Yauma, ¿dónde nos llevas hoy? Vamos a la era de la Artica de Linn Una zona preciosa donde veremos hasta el Aneto Y subiremos por la Cresta de la Picada Mirad qué carretera más preciosa No sé si podéis ver, entre los árboles que estamos pasando abajo A ver si lo veis, las piedras, el río Es un paraje súper chulo Aquí Borja Estrada al volante Que conducir por esta carretera también tiene mucho arte Y más si te encuentras uno de frente Eso es la gran putada Nos hemos encontrado tres hace un momento Pero lo hemos superado Ahora sí que sí, que ya hemos llegado ¡Jauma! ¡No, pero no corras! ¡No! ¡No corras, Jauma, un momentito! Explícanos hacia dónde vamos Va, enséñame Como si lo supieras Mira, a ver, vamos a ver como si lo supiéramos A ver Estamos siguiendo esta ruta de aquí La Cresta del Puerto de la Picada Vale Intentaremos ir a buscar unas vistas muy bonitas de la Neto Sí Y del Pic de la Maladeta Y hacer un pico francés Esta es la ruta que vamos a hacer Un pico francés es algo sexual Es que, ¿cómo va? Sí, es bastante sexual Lo verás arriba Vale Y fijaros Lo que es muy divertido también Es que justo por aquí Pasa la frontera Vale Entonces estaremos bordeando Francia Vale Perfecto Una cosa No corras mucho al principio Que es peor Porque parezco Robocop De las agujetas que tengo, ¿vale? Jauma Robogetas Robogetas Así que mira Borjitas también Mira 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 Vamos El problema es que Creo que voy a ir corriendo y volviendo Y os voy a ir mirando y riendo Eso Vale, vale Venga, vamos para allá Ahora encima me dicen que hay serpientes Hostia Víboras No, víboras No, una no tiene suficiente Una la que llevamos detrás Con malos que sois Una no tiene suficiente En intentar aguantar Subir donde suben estos locos Que encima Me ponen caminos con trampas Con víboras Con serpientes ¿Y qué? ¿Qué más hay? ¿Qué más habrá? Deja de hablar y corre Deja de hablar y corre Cuidado Me han puento a engañar Me han dicho Hoy vamos a ir a hacer Una rutilla plana Para desentumecer las piernas Y una puta mierda Rutilla plana Mirad Desde ahí abajo que venimos Y esto que no para de subir Jauma, tío Te voy a matar Me engañas siempre, tío La putada es que no puedo correr Para pegarte ¡Ay! Casi, casi Estoy que no puedo con mi vida La estoy ahogando Me está ahogando Porque, bueno Falta de oxígeno es la base La base del entrenamiento Entonces, como si no hubiera suficiente Con la altitud Y con lo que estamos subiendo Jauma va a acabar de ahogarme Está a 160 Está perfecta Lo de ahogarla era broma Ya viene ahogada Pero sí O sea que ¿Para qué? ¡Vamos! Pues ya hemos llegado otra vez Al coche Al punto de inicio ¿Cómo ha ido esto, Jauma? Ha ido bastante bien Duro Bastante duro Hemos hecho Mira, hemos salido a las 5.27 Son las 8.07 O sea, llevamos un buen tute Hemos hecho casi 9 kilómetros Vale Dos horas efectivas de trabajo Dos horas 40 con paraditas incluidas Sí Y lo más importante Mil metros de desnivel positivo más Bien Seguimos sumando Seguimos sumando Y ha habido hostia incorporada Haciendo la croqueta Que me he pegado una leche Que no sé ¿Borja la has grabado? No Hostia Todo el puto viaje grabando Borja Con su palo No sé qué Y va Hay una hostia que me pego Y no la he grabado Hostia croquetil Hostia croquetil Nos olvidamos de algo ¿De qué? Paisaje y animales Ah, sí Hostia Paisaje impresionante Que hemos vivido arriba En el puerto O en la cresta del puerto Brutal Bueno, se pueden hacer una idea Si ven esto que lo hemos enseñado Bueno, ya lo verán un poco Lo que no verán son las marmotas Ay, no Qué preciosas Marmotillas Igual Nuestro cámara Borja Ha grabado alguna Sí, pues están Con el angular este Bueno Y no se ha acabado Porque mañana hay más Así que Lo que os digo siempre Disfrutad Que son dos días Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!